hola qué tal amigas cómo están y bienvenidas a mi canal es mejor crear que comprar muchas gracias por estar aquí viendo mis vídeos como puedes darte cuenta si eres de las personas que ya me sigues en los vídeos nosotros seguimos transformando nuestra casa poco a poco bueno el día de hoy te voy a mostrar cómo hicimos de una pared que estaba sola y era un pequeño espacio que transformamos a un cuartito donde vamos a poder estar viendo la televisión en familia disfrutar y sobre todo que quedó muy bonita fue un trabajo en familia y creo que cuando las cosas se hacen de esa manera salen mucho mejor y todos nos sentimos muy orgullosos del terminado final ojalá que te inspires a crear esas pequeñas áreas de tu casa con este vídeo y además que agarres ideas y si de algo te sirve cualquier cosita que puedas ver aquí nos damos por bien servidos cuídate mucho disfruta las imágenes de este vídeo es solamente un vídeo no es un tutorial pero de mucho cariño te lo compartimos con ustedes para que así puedas ver la transformación de lo que se puede hacer cuando se hace juntos con mucha emoción y sobre todo con mucho amor de familia te mando bendiciones cuídate y disfruta el vídeo hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.